la camiseta. Y Atlético, ¿eh? Atlético Tucumán, la sorpresa del campeonato, dice nosotros también. Vamos a ver qué pasó con Sarmiento. Atentos aquí porque entramos en la recta final del campeonato. Y hasta aquí al tema del descenso, para mi gusto no se le daba mucha importancia porque descendía un solo equipo de los 30. Por lo tanto, faltaba mucho todavía. Pero acá entramos en la recta final y hay un detalle en esta jornada que suman varios de los que están abajo. Y esto pasa a ser muy importante porque es donde se pueden empezar a modificar la tabla y es para estar muy atentos. Vamos a empezar por Sarmiento de Junín. Victoria de Sarmiento, victoria del equipo de Caruso Lombardi. Hoy, hace instantes, se supo que finalmente, pese a que el entrenador quería seguir, la comisión directiva de Colón ha decidido que Darío Franco deje de ser el técnico sabalero. Nosotros nos vamos a Junín y vamos a ver todo lo que pasó. ¿Qué se tiene que dar hoy para que los tres puntos se queden acá? Yo creo que una de las causas fundamentales para ganar este partido es la presión que tiene que hacerse el equipo. Y así lo hacía el equipo de Richard. Dos minutos del primer tiempo y fíjense, Colón quiere salir jugando. Barzotini, una complicación, le tira a Bron, pero el verde estaba a pleno presionando la salida y complicando un Colón que arrancaba mal pisado en Junín. De repente Fornari explota por izquierda. Uno, dos en el camino, se mete en el área, pelota al medio. Y sí, señores, es gol de Sarmiento. Parece empezar a festejarlo, Richard, pero se quedó. No lo grité. Levantate los brazos. Y porque lo hizo el de Colón. Espectacular lo de Fornari por izquierda y después, atentos a, sí, Barzotini que la termina empujando en contra. Uno a cero para Sarmiento de local y la bomba de Bastía buscando respuesta. Gran tapada de trípode y le decía que no, 29 minutos, Espinosa cobra falta y Caruso. Un Caruso auténtico, hasta con la carita y todo. Mientras tanto, Figueroa lo hace rápido. Esperdutti con espacio y la bomba. De viada se va afuera. Y, claro, preocupado estaba Franco. Hablaba con Barzotini para acomodar las piezas atrás. 40 del primer tiempo. Pablo Ledesma que maniobra, Espinosa le cobra mano cuando recibía. Pero, de repente, el árbitro va a sacar, sí, señores, la roja directa para el ex Boca. Que se da vuelta, lo mira. Y no parece creer. Yo a vos no te puteé. Se le leen los labios al volante de Colón que decía haber puteado al aire. Por lo que me dice él, no es que lo putea. Larga una puteada, pero al aire. Pero, bueno, el árbitro lo tomó personal. Hace pocos partidos está dirigiendo en primera. Y tal vez son cosas que lo va a ir aprendiendo a través de los partidos. Fornari era de lo mejor de Sarmiento. Pero, ¡ay, mamá! ¿Cómo le pegó el 17? El vuelo de la pelota tremendo. Casi pega en la panchería. Y en 7 minutos, con uno menos, Colón, y da más. ¡Chilena tremenda de Vegetti! Pero le pegaba desviado. Miren a Franco, dicen, no, no, esto no va, esto no va. Parece que no arranca. Pero sí, Colón jugaba mejor. ¡Cabezazo de Vegetti! Arriba del travesani. Se venía, ¡ay, ay, ay! Se venía de todo en el cielo. Pero también se venía Sarmiento con este remate. ¡Y! La gente que se comía el amague. ¡No, no fue gol, sí! 46-20. Cerraba el partido. Y del Kevin Mercado para el gol. Ahí está. ¡Sale! Y solo para definir. Y no, qué mal, le pegó. El extomba. Llegué con el cuerpo para atrás y por eso el balón se fue. Pero vos sabés que yo te lo había tirado afuera. Venía tan embalado, tan embalado. Tomó tanto, tanto, se fue perfilando tanto. Y le pegó con la damas guana. ¿Qué sé yo que le pegó? Y el final es todo para Caruso, claro. Pidiéndole ahora, atento al reloj. Y después, cuando llega el pitazo de Espinoza a festejarlo con todo. Abrazo con uno, también con otro. No le faltó saludar a nadie, Caruso. Primer triunfo para él en Sarmiento, que salió del fondo de la tabla. Los promedios. Se encontraron con un Sarmiento que los atacó muchísimo y muy intenso durante los primeros 20, 25 minutos. Sí, creo que jugaron bien, obviamente, el juego que dispone su entrenador. Y bueno, nosotros por ahí, digamos, llevamos tarde a los rebotes. Y creo que la verdad que el primer tiempo fue uno de los peores que he jugado en Colón de Santa Fe. Te trajimos el champancito. Bueno, muchas gracias. ¿Lo podemos descorchar? No, ni en pedo. Pero, nunca, nunca hay que aventurarse en nada. No. ¿Lo guardamos? Lo guardamos. Lo guardamos cerradita. Pero es chiquitita, es chiquitita porque fue uno a cero. Y bueno, bastante. Con una de estas fue un desastre. ¿Me entendés? Para Sotis Rodríguez, un beso grande. Pero, eh, vende humo, pedo. Eh, viste, va a decir al otro. Bueno, ojalá que termine más estos cinco partidos que faltan. Qué grande, qué caro. Qué lindo. Nos imita bien, eh. Nos imita. Vende humo yo no recuerdo haber dicho. No, no recuerdo. Hemos cuestionado algunas cosas que hace, como cualquiera. Pero, por supuesto, que siempre valoramos su capacidad para dirigir. Y en estas, eh, en estas lo llaman. Es el bombero que apaga los incendios. Igual acá apostó bien. Porque le dieron un premio muy grande por quedarse. El tipo dijo, un solo descenso. Me la juego. Y Sarmiento ya está sumando y se está despegando de a poco. Ya repasaremos todos los números. Insistimos. Franco dejó de ser el entrenador de Colón por decisión de la comisión directiva. Y atentos al tema de Spinoza, el árbitro. Sí. Que no es la primera situación que tiene con futbolistas. Supuestamente sería llamado a declarar para que hable de esta cuestión de una cuestión de mala relación o de utilizar indebidamente el lenguaje a la hora de hablar con los futbolistas. Una locura ese festejo con la Pulguita Rodríguez. Sí.